A usted seguramente le queda el dicho de nací guapo pero pobre, ¿a ti cuál te queda? ¿Cómo? ¿Que se mueran los feos? Oye, qué chilo uno de aquí, ¿cuál piquenín? ¿Qué el bosque de la ciudad? ¿El bosque de la ciudad? ¿Qué el parque diciendo Guerrero? ¿El parque diciendo Guerrero? Ya hablamos de eso Julio ¿Y ya también de él? Ya también Pues bueno, continuamos aquí y yo entré de Grupero a las 5.30 siempre nos podrán mirar Les recuerdo, ¡que se mueran los feos!